Gracias, buenas tardes. En primer lugar, queríamos señalar que aceptamos las enmiendas presentadas por Esquerra a esta moción y las incorporamos en la misma, y señalar que presentamos a aprobación del Pleno esta moción sobre el precio de alquiler de las viviendas de protección oficial de Promusa, con la intención de lograr un mejor y más justo equilibrio en la protección de un derecho fundamental, que es el derecho al acceso de una vivienda digna. Entendemos que una vivienda digna no solo es aquella vivienda que reúne arquitectónica o físicamente unos mínimos de habitabilidad, sino aquella también que puede pagarse con normalidad con los ingresos que la familia o la persona obtiene, sin que el pago de esa vivienda, especialmente en los casos de las viviendas de protección oficial, suponga una carga no asumible para la familia o le impide acceder a otras necesidades básicas y fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la grave crisis económica desde la última década ha producido que cientos de personas, miles, hayan perdido la propiedad de sus viviendas y hayan tenido que verse abocadas al mercado de alquiler. El cambio de paradigma sobre las bondades de ser propietarios de una vivienda a cambio de hipotecarse durante la mayor parte de la vida y la bajada de los salarios, junto a la precariedad de los actuales contratos de trabajo, hacen que poca gente vea ya viable la adquisición de una vivienda en propiedad. Si a eso le añadimos la bajada de la duración legal de los contratos de alquiler a la indignidad de tres años, el efecto producido es el incremento de la demanda de viviendas de alquiler que en nuestra ciudad llegan a precios difícilmente asumibles con los actuales salarios y condiciones laborales. La experiencia de buscar un piso o una casa de alquiler en San Cugat es una experiencia frustrante y desesperanzadora y en muchas ocasiones altamente estresante. Y creo que todos hemos visto o conocemos cómo amigos, vecinos, hijos o conocidos han de marchar de nuestra ciudad a alejarse de la misma por no poder acceder a una vivienda que puedan pagar. Este efecto centrifugador que se observa desde Barcelona y que es muy preocupante el alto riesgo de exclusión residencial en nuestra ciudad y en las ciudades de alrededor con el consiguiente desarraigo social, territorial y, por tanto, personal y familiar. Y es muy preocupante el hecho de que nuestros propios ciudadanos no puedan vivir en la ciudad que se ha forjado con su esfuerzo, con su trabajo, con sus impuestos, con sus actividades, su participación en las diferentes entidades, etcétera. Es tremendamente injusto y socialmente inaceptable. Dado que las Administraciones públicas tienen el deber de promover políticas públicas de vivienda y ofrecer viviendas a precios más baratos que el libre mercado inmobiliario, lo que desde este Ayuntamiento se está haciendo desde la entidad Promusa y habiéndose debatido ya en este plenario el principio de solidaridad y justicia distributiva de la riqueza. Y hemos visto en las intervenciones sobre economía de hacienda que casi todo el mundo estaba muy satisfecho de la tendencia a ir a una tarificación social. Entendemos que es lógico pensar que pague más quien más gana y pague menos quien gane menos, incluso en los ámbitos del pago de la venta de la vivienda de alquiler en los pisos de protección oficial. Creemos que somos ya una Administración lo suficientemente madura para conjugar este principio de solidaridad económica y fiscal en el ámbito de la vivienda de protección oficial. Y por ello pedimos a este plenario que se apruebe nuestra moción en la que se solicita que Promusa marque a partir del año que viene los precios de la vivienda de protección oficial de alquiler, basándose no en una simple multiplicación de un tanto por metro cuadrado, sino basándose en el nivel de renta de la unidad convivencial y que estos precios se revisen anualmente en base al IPREM. Que la escala de precios de alquiler no supere, en su caso, el máximo de los cinco euros por metro cuadrado. Que para las personas que se consideran en riesgo de exclusión residencial, según una ley aprobada por el Parlamento, por unanimidad de las fuerzas políticas del mismo y, por tanto, de todos los partidos aquí presentes, esta renta respete los límites que prevé esa misma ley para, repito, las personas que se consideran en riesgo de exclusión residencial. Que no se cargue el IBI a los arrendatarios de las viviendas de protección oficial y alquiler de esta ciudad. Y, por último, que se elabore antes de junio del 2018, por calendarizar, un plan de construcción de viviendas de alquiler para los próximos diez años, con el compromiso de dotarlo de su presupuesto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.